Gracias Presidenta, es para hacer una moción en los términos del artículo 139 del reglamento para que se vote nominalmente y por medios electrónicos la incorporación al proyecto de dos títulos que yo puse que están en el dictamen de minoría, son el título 10, el título 10 es emergencia presupuestaria del sistema universitario, es el 2.29, 2.30, 2.31 y 2.32 y el título 11 que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 233, 34, 35, 36, 37, 38 y 38, son esos. ¿Qué hemos visto? Yo he pedido que haya tres temas en la ley bases, uno era la obra pública que se incorporó a medias, la otra es el tema de los jubilados que evidentemente el gobierno sigue sin importarle y el tercero era el tema de educación, que una ley bases no puede no tener educación. ¿Qué es lo que hacen estos dos títulos? El gobierno piensa que resolvió el problema educativo, el problema universitario y ya expliqué qué es lo que pasó, las universidades ayer estaban de paro, estaban de paro porque los sueldos de los docentes, de los investigadores, de lo que abren las universidades no están cubiertos y no están siendo actualizados. ¿Qué es lo que hace el título de la emergencia presupuestaria? Actualiza el presupuesto universitario. ¿Para qué? Para que puedan cumplir las universidades sus funciones como corresponde, algo que es lo que garantiza el futuro de nuestros jóvenes y que además ha sido respaldado en marchas multitudinarias cuando el gobierno primero mintió con respecto a lo que hacía con la actualización universitaria y después recién de la marcha se dignó a contar la verdad o admitir la verdad. ¿Qué hace el título 11 con respecto al FONID? Primero lo repone, pero después además le dice al Consejo Federal de Educación que tiene que rediseñar el FONID. Y por último está el tema de la esencialidad de la educación, que es el artículo 238 también correspondiente al título 11, que lo que hace es garantizar el derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo, durante los días de clases y para eso garantiza la apertura de los establecimientos, también la apertura para clases, la apertura de los servicios de alimentación escolar y por último un porcentaje mínimo del 30% de asistencia de la nómina docente. Entonces solicito, otra vez, mociono que esto se vote nominalmente y por medios electrónicos la incorporación de los dos títulos. Muchas gracias. Sí, el miembro informante, el senador Abdala, si puede responder. Sí, Presidente, muchas gracias. Lamento transmitirle al senador Lustó que en realidad valoro desde el intelecto la presentación que hizo en el dictamen, pero no vamos a aceptar ninguna modificación, motivo por el cual solicito pase a la votación el título 10. Gracias. Sí, más allá de lo del miembro informante, es una moción para que se vote la incorporación de estos dos títulos de manera nominal y por medios electrónicos. Perfecto, bueno. Bueno, ahí está consultando Villarroel. Sí, el reglamento, el tema es que es cierto, hay un desconocimiento además también sobre la letra. Bueno, entonces vamos a votar, la moción del senador Lustó. Ah, perdón, perdón, esperamos unos segundos que... Perfecto, bueno, aguardamos a que regresen los senadores que fueron al toalete y luego aclaramos el voto. ¿Qué vamos a ver que fueron al toalete los senadores? Pero, bueno, ahí se la ve a una vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado, que claro, como nunca estuvo en la gestión pública y no tiene por qué conocer cuál es el reglamento del Senado, bueno, finalmente está todo el tiempo como viendo si lo que le están pidiendo los senadores es factible, se puede, no se puede, qué quiere decir, etcétera, etcétera, y le van contando, los propios empleados del Senado, cómo funciona el reglamento, qué es lo que dice el reglamento. Al lado de Martín Mena es una luz igual, ¿eh? Bueno, sí, eso es cierto. No, pues sí, pero igual es todo muy lamentable. Perdón, un poquito muy molesto, ahora son las 2 y 20, y estamos en vivo acompañándolos en esta transmisión especial de ese 5N. Durante todo el día se aprobaron las facultades delegadas, como ahí reza nuestro graf, se ha aprobado la ley base que tiene que volver a diputados. Perdón, títulos, 10 y 11 del dictamen de minoría. Sí, ahora tiene el uso de la palabra el Senador Abdala, que quiero hacer una aclaración. A ver qué dice Abdala. Sí, Presidente, necesito aclarar algo porque indudablemente hay una pequeña confusión. Lo que se está tratando, que ya creo que temprano y no hay ninguna confusión, es la ley base. Esta ley base corresponde al orden del día 37. Se votó en general y se empezó a votar en particular. Lo que se está tratando ahora el título, que se une al orden del día del día, que puede pasar a ser el 9 seguramente, porque se eliminó un título. Pero como miembro informante tenemos la prioridad de que cuando se vote, que se introduzca o no, aceptar las modificaciones. Y la verdad que con todo respeto no nos interesa aceptar estas incorporaciones o estos títulos nuevos dentro de esta ley. Motivo por el cual esta es una votación en particular y solicito que se vote el dictamen de mi bancada. Gracias, Presidente. Es tremendo lo que acaba de suceder, porque Lustó presenta el dictamen de minoría, habla justamente de los dos títulos, habla justamente de lo que significa... 139 para que se vote algo. No, no, no. Tenemos que votar la moción que es que se incorporen los dos títulos dentro del dictamen. Como si se votara cualquier otro artículo del dictamen. Es una moción, es una moción en los términos del artículo 139. Como fue la moción que se hizo antes. Como son todas las mociones que hacen los senadores. O sea, hay que votarla. Esto demuestra el desconocimiento absoluto que se tiene sobre el funcionamiento de la Cámara, sobre el Estado. Esto pasa porque justamente nunca se gestionó. Senador, hable, pero prenda el micrófono, porque no lo escuchamos. Lo prenden allá. Hice una moción específica para que se vote esto. Hay que votarlo. Pueden rechazarlo, pero hay que votarlo. Hay que votarlo, claro. Hablan del micrófono, por favor. Ya lo hablamos, lo explicó el senador Romero, lo explicaron varios senadores. Y está clarísimo. Él puede hacer una moción en cualquier momento. Pero hay una realidad. Estamos tratando la ley base. Se votó en general y no se permiten más incorporaciones. Se pasó a votar el articulado en particular, que es lo que está en el orden del día número 37. Entonces no me pueden cambiar la ley con nuevas incorporaciones. No, pero como miembro informante la cambiamos, la ofrecimos y la votamos. Se votó en general. Y tenemos un trabajo ahora en particular. No, está bien, pero se vota primero el dictamen de la mayoría. El dictamen de la mayoría es el de la bancada que me pertenece junto a otros firmantes más que hubo, más allá de todo lo que se me dijo. Primero lo de la libertad de avanza no se da atención a lo que proponen. Título 10 del dictamen de la mayoría. Después, terminado eso, entiendo que se termina, creo que el último voto de la ley. Se quiere ir el Senado. Si hay que hacer una ley nueva, haremos otra ley nueva o agregamos. Sí, tenemos que continuar con el dictamen de mayoría. Porque es lo que se votó en general. Estamos votando en particular la ley que se votó en general. A lo solicitado por el diputado Lustó, por el senador Lustó. Que lo que se vota, que lo que no se vota, que lo que se incorpora, que lo que no se incorpora. Hice una moción muy concreta. Lo que pasa es que... No, por supuesto que no. Vale uno, y no sabemos los demás qué piensan de esto. Por eso emocioné. Es increíble que haya este tipo de... Alguien que les dé el artículo. Alguien que lea el... No se puede incorporar a ese dictamen de mayoría títulos del dictamen de minoría. Entonces, se podrá plantear, terminada la discusión del dictamen de mayoría, se podrán discutir y podrán... Y será una moción y la podríamos discutir y votar. Pero no tiene nada que ver con el dictamen de mayoría porque está agotado el dictamen de mayoría. No se pueden incorporar títulos del dictamen de mayoría. Y no haría el dictamen de mayoría. No se puede porque está agotado. No, 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 no. Perdón, Presidenta. Ahí intenta hablar nuevamente Martín Lustó, que está pidiendo la palabra. Quien asesora a la Vicepresidenta al lado. Qué tremendo el sonido, ¿no? Sí, se cortan los micrófonos y uno pierde gran parte de lo que se está generando allí como discusión. Lo que está diciendo Ditulio, por ejemplo, no se ha escuchado para nada. No, no, no. Ni lo van a habilitar tampoco, ¿no? Ah, ¿no? No, y no porque es algo que le otorguen la palabra, está haciendo agotaciones sobre esa discusión. Tenemos que terminar con el dictamen de mayoría. Se está pidiendo terminar con el dictamen de mayoría antes de pasar a cualquier moción que tenga que ver con un dictamen de minoría. Es eso. No entiendo cómo piensan ustedes que funciona el debate parlamentario, porque se hicieron un montón de cambios. ¿Dónde salieron los cambios que se leyeron? Claro. O sea, ¿se puede modificar el dictamen de mayoría? ¿Se puede modificar y alguien puede incorporar un artículo, bajar otro, votar que sí, que no? Eso se puede. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Bueno, su parte pasó. Estoy diciendo que quiero incorporar, como otros han incorporado o modificado artículos, quiero incorporar dos cosas que son muy importantes, que es el financiamiento de la educación, del pago a los docentes, y de la esencialidad educativa, y al mismo tiempo del financiamiento universitario. Para que queden claros, todo lo que están argumentando reglamentariamente es porque no quieren votar, que es lo que vengo diciendo. No les interesa que en la ley base esté la educación. Entonces, así como se han modificado un montón de artículos, un montón, que los ha contado el miembro informante, modificó el dictamen de mayoría. Estoy proponiendo una modificación del dictamen de mayoría como todas las modificaciones que se han hecho. Solo que en el resto de las modificaciones no se emocionó que se voten. Porque además el dictamen de mayoría es un dictamen que tiene disidencias, no sabemos si tiene mayoría en todos los artículos. No es un dictamen de un bloque que tiene una mayoría, es un dictamen que fue firmado con disidencia por un montón de senadores. Entonces, no entiendo cuál es la diferencia, y no entiendo, sí entiendo, entiendo lo que dije antes, que no quieren que en la ley base esté la educación. Sí, senador Romero. Ambas posiciones son correctas, nada más que es un problema de tiempo. Lo correcto es que se vote el dictamen de mayoría. Si ese artículo cae, se va a votar el de minoría. Pero esto, para colmo, ni siquiera es una corrección, sino es un agregado de otra materia que no está en el dictamen y fue discutida, ni la hemos conocido en la comisión. Y algo es casi pedir, vamos a hablar de uno, es casi pedir un tratamiento sobre tabla de otro tema. Tenemos que terminar primero el dictamen. Si cayera sobre la misma materia, si cae el artículo, se podrá corregir, pero ya dijo la comisión de que no acepta modificaciones. Así venimos trabajando todo el día. Ahora vamos a inventar un sistema nuevo. Sí, senador Abdala. Gracias. Insisto, y voy a leer el artículo 175, donde nos ratifica el derecho a que se está tratando de una ley en general, se trató en general, se votó, y ahora lo que se está tratando es esta ley, con el orden del día del dictamen de mayoría, resalto esto porque es justamente lo que nos da la prioridad. Entonces me da la posibilidad de aceptar o no, como miembro informante, las modificaciones o sustituciones o agregados. Ya manifesté que no lo iba a aceptar, motivo por el cual me sostengo que en el 177, a consideración me dice, en cualquiera de los casos, pido permiso para leer, Presidente, de que se hable del nuevo artículo o artículos que se presentan escritos. Si la comisión no lo acepta, se vota en primer término su dictamen, o sea, el dictamen nuestro se tiene que votar. Y si este es rechazado, el nuevo artículo o artículos que se consideran en el orden en que han sido propuestos. Yo resalté el valor de él de haber presentado un dictamen, pero primero se vota nuestro dictamen. Si es rechazado, se pasa a tratar el dictamen de él. Muchas gracias, Presidente. Hay dos dictámenes. Hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría. El dictamen de minoría tiene las dos cosas. Entonces, no es que estamos discutiendo otra cosa. En otros momentos, yo pedí incorporar artículos, o modificar o reemplazar artículos que tenía el dictamen de mayoría, con la única diferencia que no pedí, no mocioné que se votara nominalmente. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué no se quiere votar nominalmente? Porque sí quieren esconder. Quieren esconder los que van a votar en contra de la educación. Quieren esconder los que no quieren votar a favor del financiamiento universitario. Porque si no, ¿cuál es el problema? Tienen mayoría, pero si tienen mayoría para esto. Pero cómo no, es una moción, es una moción. Es una moción. Senador, un punto. El tema, su dictamen es cierto, es dictamen de minoría, pero el dictamen aprobado es el dictamen de mayoría. El dictamen de minoría no fue aprobado. Fue aprobado el de mayoría. Y ese, exactamente. Entonces, el dictamen de mayoría tiene determinados temas y materias sobre los que se ha dictaminado. Su dictamen, que no fue aprobado, tiene otros temas que exceden al dictamen de mayoría que han sido incorporados. Entonces, si ahora le queremos incorporar al dictamen de mayoría otras materias que no tenía ese dictamen, que es el que fue aprobado por la Comisión, como de mayoría y aprobado en general en la sesión de hoy, eso equivale, como decía el senador Romero, a incorporar un tema sobre tablas. Porque con ese criterio, después puede levantar la mano otro, pedir otro tema, ¿sí? Y meterlo por una mayoría simple. Y no funciona. No, está bien. Pero sobre todo le requiere dos tercios y el punto. Ah, ok, ok. Está, está, bueno, está. No, está bien, pero no. Lo que corresponde acá en esto estoy de acuerdo con el secretario parlamentario. Exacto, exacto. Exacto. Vamos a votar entonces, por medios electrónicos, el título 10, disposiciones finales correspondiente a los artículos 234, 238 inclusive del dictamen de mayoría. Se vota. Bueno, muy bien. Se continúa adelante la votación allí en el Senado, las discusiones y los cruces, son increíbles. Con Martín Lustó que propone algunas modificaciones agregadas en realidad que tienen que ver con educación, ¿no? Algo que, entendemos, tiene que ver con algo que se había negociado. ¿Por qué es lo que pasa en general? ¿Por qué la dinámica parlamentaria es que el miembro informante por el dictamen de mayoría concede o no concede los cambios? ¿Por qué? Porque en general tiene mayoría. Entonces, ¿concede o no concede? Dice sí o no. En este caso estoy haciendo una moción en los términos de artículo y es una moción que hay que votar. No se sabe de qué están hablando. La gente del sonido realmente parece como que no está prestando atención a ver quién es el senador que está hablando, ¿no? Parecería como que se levantan y se van. Y dejan a que la gente, a que los senadores no tengan sonido. O sea, que nosotros no tenemos la posibilidad de escuchar lo que está pasando dentro de la Cámara de Senadores. Una clara interpretación contrapuesta de las formas en las cuales pueden generarse estas mociones, si tienen que ser votadas o no. Primero tiene que ser cerrado y definido todo lo que tiene que ver con el dictamen de mayoría, la ley que ya fue aprobada en general y después, posteriormente, cada uno de los capítulos en particular y no se le está permitiendo el agregado. A ver si llegaba a un acuerdo ahora por lo que pide el senador Lustó, que fue el gran protagonista de que esto esté pasando ahora, ¿no? Sí, claro. Sobre todo por exponer. Porque hoy fue, se presentó, y digo, quórum. Si no esto, la sesión se caía porque estaba empatado en 36. Él dio el quórum que permitió al gobierno este triunfo legislativo. Para explicar el tema un poquito. A ver, le dieron la palabra a Mayans. Acá, obviamente, hay un dictamen de mayoría, ¿verdad? Pero hay una propuesta, porque estamos votando en particular, ¿verdad? Hay una propuesta de un agregado que lo que puede decir el miembro informante rechazamos, ¿verdad? Si el miembro informante dice rechazamos, entonces se pone a consideración el rechazo y si se vota afirmativamente queda la propuesta incorporada. Así es. No pueden hacer lo que quieren. Si está solicitando incorporar, así como incorporaron ustedes varios temas, está solicitando incorporar, corresponde que se vote la moción que hizo el senador Lutó. Claro, se incorpora no. Y si sale negativo, porque ustedes están teniendo mayoría en todos, ¿cuál es el temor que tienen? ¿Que tengan minoría o qué? Si están teniendo mayoría en todos, porque... Entonces, ustedes rechacen, se vota, y si sale negativo, sale negativo. Senador Abdala. Con todo el respeto que tengo, porque para mí sos reglamentariamente uno de los senadores que seguramente más conocés de esto, no tengo duda de que en este caso estamos tratando una cuestión en particular, una discusión en particular, donde ya hay una votación de mayoría. Lo que tenemos que hacer en este caso, como vos bien dijiste, se hacen las mociones, las proposiciones, el miembro informante acepta o no. En este caso, no acepta, pide la votación. Si la votación es rechazada, se da lugar al otro dictamen. Mientras no sea rechazada, no hay ninguna posibilidad de que se me siguen cambiando la ley. Porque ya hay una ley, no me pueden cambiar la ley. Una ley en particular no me la puede cambiar en general. Es muy noble la causa de la educación pública, estoy a favor de la educación pública, pero no me pueden agregar en cualquier instancia, cualquier ley, porque estamos tratando una ley que ya tiene orden del día y que esta bancada no está dispuesta a aceptar eso. Así que, por favor, pido que se vote, y si es rechazado, ahí sí les concedo la razón a ustedes. Vamos a votar entonces por medios electrónicos el título 10, disposiciones finales, correspondiente a los artículos 234 a 238, inclusive, se vota. Tema tabaco en diputados. ¿Cómo fue? Alguien levantó la mano y dijo, ¿cómo no? Fue un nuevo artículo que se incorporó en un dictamen. Lo acabamos de votar. No, pero no es así. Faltan votar dos senadores. Otra vez, en diputados, en diputados, se agregó un artículo a un dictamen que no tenía nada que ver con el tabaco. Entonces, se van deshaciendo los argumentos. La cara de hartazgo de Lustó y de decir, yo no puedo creer lo que estoy viviendo acá, es impresionante. Faltan votar los senadores de Itulio. Falta votar la senadora de Itulio y Lustó. Falta votar la senadora de Itulio. ¿No votar? ¿No votar? ¿No votar? ¿No votar? Falta votar una senadora. ¿Quién falta? La senadora de Itulio. No, por eso no. Estamos votando. Estamos... A ver, ahí hay una discusión entre el secretario parlamentario... ...y Itulio. ...pueden presentarse otros u otros artículos que o sustituyan totalmente el articulado que se está discutiendo o supriman algo de él o le adicionen o alteren su redacción. Sigue. Cuando la comisión acepta la sustitución, modificación o supresión, este se considera parte integrante del dictamen. Que es si acepta el cambio. Esperen, esperen. ¿Qué pasa si no lo acepta? En cualquiera de los casos de que habla el artículo anterior, el nuevo artículo o artículos se presentan escritos. Está presentado escrito el artículo. Si la comisión no los acepta, se vota en primer término su dictamen, que es no, esto que está votando. Y después se vota, dice, se vota en primer término. Y si este rechazado, el nuevo artículo o artículos se consideran en el orden en que han sido propuestos. Eso quiere decir que tienen que ser considerados los artículos. Pero después, después. Senador, estamos votando el dictamen de mayoría. Senadora de Itulio va a votar, es el último voto que queda. Senadora de Itulio, ¿puede votar? Estamos votando el dictamen de mayoría. Está resuelto. Estamos votando, estamos exactamente. Es increíble lo que está pasando en este momento. Es como si estar leyendo el reglamento en el momento de una votación trascendental, obviamente, para el gobierno, donde se acaba de, desde mi punto de vista, entregar el futuro de los trabajadores argentinos, de la energía, la minería, de los grandes recursos. Y es como, parecería como si estuvieran leyendo el prospecto de un medicamento o el manual de instrucciones de electrodomésticos. La segunda propuesta. Si hubiera 10 propuestas, se votan todas las propuestas, hasta que haya una aprobada, en el orden en que fueron propuestas. Ahora, su propuesta es la de minoría. Primero se vota la mayoría como está en el dictamen. Si se aprueba, se aprueba. Y no se pasa a votar la otra. Así es el tema. Eso es lo que dicen esos artículos. Ahora, porque son artículos nuevos, quiere decir que ahora, si este artículo sale negativo, este título que estamos por votar, estamos habilitando a que discutamos la educación y... ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo es? Sí, porque estamos votando en contra del dictamen. Entonces, si ahora votamos negativo, estamos habilitando a que se dé el debate para ver si incorporamos los dos títulos. Porque si no, no tiene sentido el artículo 175. O sea, si ahora este título sale negativo, votamos negativo, se habilita. Quiere decir que todos aquellos que quieran que se incorpore en la ley base la educación, tienen que votar negativo este artículo. Muchas gracias. Y los que no voten negativo este artículo, están cercenando la posibilidad de que se incorpore la educación a esto. Perfecto, gracias. Bueno, estamos esperando el voto de la senadora Di Tulio. Senadora Di Tulio, falta su voto. Está la votación pendiente. No le abren el micrófono a Di Tulio. Bueno, entonces se abstiene en el voto. Se abstiene en el voto. Se abstiene entonces. No puede frenar la votación, senadora. No puede frenar la votación. No puede frenar la votación, senadora. Estamos votando de acuerdo a lo que el mismo reglamento dice. Senadora Di Tulio, sí. Perfecto. Entonces, que se la considere una abstención. Cerramos la votación. Ahí está pidiendo la palabra Anabel Fernández Agasti. Senadora, se está absteniendo usted de hecho. Vote por sí o por no. Vote por sí o por no. No puede frenar la votación ni puede frenar la sesión. No puede frenar la sesión, senadora. Se ríe Carolina Lozada. Ahí nadie sabe qué es lo que está sucediendo. Juliana Di Tulio, lo único que entendí es que yo no me abstengo a nada. Resultado, afirmativos 36 votos, negativos 32 votos, una abstención. Aprobado. La abstención es la de Di Tulio. Se aprobó el título 10. Bueno. Ahora hay que ver qué pasa con esta moción que pide Lustón, entonces. No, y hay que ver qué pasa. Y hay que también ver qué es lo que... Resultando aprobado en general y en particular el orden del día, número 37, barra 24, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación conforme al artículo 81 de la Constitución Nacional. Se solicita el asentimiento del cuerpo a fin de facultar a la Dirección General de Secretaría que depende de la Secretaría Parlamentaria de esta Honorable Cámara a realizar, según las pautas de estilo, las correcciones concernientes a la remuneración de títulos, capítulos, secciones, artículos, incisos, apartados y remisiones que se encuentren... Falta la que sigue. Le falta una hoja. Es impresionante el nivel de desprolijidad que tiene esta... Falta que no tenga una servilleta. No, no es increíble. Se aprobó, se aprobó el dictamen de mayoría. Se aprobó el dictamen de mayoría. Como se aprobó en mayoría no le van a denunciar. Que se realizarán por secretaría. Y se ríe Villaruel. Sí. Bueno, Martín, Lustó, ignorado entonces en su pretensión de esta moción para incluir temas vinculados a la educación, principalmente. Sí, el FONIT. Estamos hablando del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y estamos hablando que forma parte del salario, diríamos. Pero además también de una paritaria en la educación que el propio gobierno pisa, como ha hecho con un montón de otras paritarias, claramente. Pero en este caso no se actualiza el salario de los docentes. Tema universidades también. Recordemos que Martín Lustó también se había expresado muy fuertemente. ¿Cuál es la voluntad de la senadora? ¿Cuál es la voluntad de la senadora? ¿Es afirmativo al dictamen de mayoría? ¿Es afirmativo al dictamen de mayoría o es por la negativa? Tiene que definirlo, senadora. No, no puede estar en el limbo que usted quiere estar, solamente por sentar un punto. A ver si escuchamos a Victoria. ¿Usted tiene el derecho de votar? Voy a hablar, ¿yo o habla usted? Perfecto, pero vos... ¿Hablo yo o hablaste? Estamos esperándola hace 15 minutos, senadora. ¿Hablo yo o hablaste? ¿Quién habla? ¿Yo? ¿Hablo yo? Le dije, Presidenta, que detenga la votación hasta no resolver lo que el senador Lustó, se lo dije, hasta no resolver, se lo dije, al secretario parlamentario me hizo, no, 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 le dije, yo no voto, hasta que no resuelva, no puede usted dejar este antecedente en esta cámara, no lo puede hacer, esto es una violación al reglamento y a sus deberes como Presidenta de esta cámara y ni le cuento la violación del secretario parlamentario de esta cámara, ningún senador puede ser desoído en una moción de orden, no importa como resulte, no interesa como resulte, resuelve la cámara de senadores, no usted, no un senador, un senador no vale 72, tres senadores que discuten no valen 72, cada uno tiene que emitir su voto, el senador Lustó hizo una moción de orden y ustedes pusieron a votar otra cosa, hasta que no ponga a votación la moción de orden del senador Lustó, no se vota otra cosa. Senadora, usted puede votar, si no quiere votar es su elección, sí tiene el uso de la palabra la senadora Álvarez Rivero. Es interesante porque en el reglamento de la cámara, en una de esas detalles de solución, el artículo 2.212 nombra la abstención guión protesta, ahí tiene una posibilidad senadora de Itulio. Muy bien, corresponde la consideración de la orden del día 38.24 que por secretaría se denunciará. Orden del día 38.24, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre medidas fiscales, paliativas y relevantes, sede 2 del 24. Tiene la palabra, como miembro informante, el senador Ezequiel Atauche. Gracias, gracias, señora Presidente. Gracias. Gracias.